¿Qué es la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma? ¿Qué es la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma? ¿Qué es la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma? ¿Qué es la Universidad Autónoma de 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 la Universidad que desarrolla el CIDE, es un repositorio especializado particularmente en datos sobre economía y también datos sobre ciencias sociales, pero no es información, digamos, en general de la institución, sino particularmente son datos los que se ofrecen. ¿Cuál es la diferencia de un repositorio de información respecto a un repositorio de datos? Es que en el caso de este tipo de servidor se está ofreciendo lo que se llama, digamos, en los medios de información, información cruda, es decir, los resultados directamente de la investigación que están desarrollando algunos investigadores o algunas instituciones y se colocan, en el caso de este repositorio, los datos crudos para el acceso a la posibilidad de desarrollar investigación a futuro. La mayor parte de los repositorios más bien ofrecen directamente ya el análisis de estos datos posteriores, a estos se le llaman repositorios de postprint. En el caso de este repositorio lo que se encuentra son fundamentalmente datos, datos que pueden ser recogidos por investigadores para de ahí derivar futuros análisis o futuras investigaciones. En el caso concreto de México solo conocemos, al menos desarrollados, concretamente dos repositorios, uno para el caso de biología que se desarrolla en la UNAM y este de economía que se desarrolla aquí en el CIDE. Así que pensamos que en el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto, vale mucho la pena visitar la página del VIAX, que es www.viax.cide.es. Muchas gracias.